Sí, buenas tardes, efectivamente, en primer lugar solidarizarnos con el dolor de las familias que están pasando, pues este lamentable momento. Para nadie es fácil perder o asimilarlo, perder a un pariente, y menos en las condiciones en las que se ha dado. Sí, hoy en la mañana confirmaron efectivamente que en un abismo para llegar a Canta, yendo de acá a Canta, no al revés. Yendo para Canta, es que han encontrado el cadáver del señor Chuco, y en posición medio encucliado, agachado, no sé cómo le llaman los especialistas a esta posición, pero tiene un balazo, y está un poco con el pantalón hacia abajo, y obviamente no se sabe desde cuándo ha sido esto, ya se tiene parte de esta situación a Lima, porque quien está viendo este caso es Lima. Ahora, ¿cómo se va a hacer en este particular? Usted dice que se están investigando dos delitos, ¿cuál es el particular? ¿Qué es lo que ha podido conversar con el personal de Lebrink y Pasco? Bueno, el primer delito es el robo con receptación. Entonces, acá ya se están hablando de bandas organizadas. Una banda que se dedica a robar los vehículos acá en Pasco, y otra que se dedica a receptar ahí en Lima, por el mercado fundamentalmente. Y los que están detenidos en Lima, cuando menos, son la banda de receptores. Ellos, ya me imagino que darán las facilidades para que se sepa quiénes son los criminales realmente. Ya, ese es uno. Y lo segundo, el segundo delito es el crimen. Ahora, ¿qué información se conoce? ¿Cómo lo ubican? ¿Quién da información referente a la ubicación del cuerpo sin vida de este transportista? Bueno, en este segundo caso, ha estado una patrulla de la policía, andando por canta y con un equipo de rescate. O sea, eran dos prácticamente, dos equipos que estaban trabajando. Y el mismo capitán de acá, de la Lebrink y de Pasco, es el que ha estado incluso este fin de semana andando por las alturas de Guayá, etc. Y han estado en coordinaciones, precisamente por eso, por los indicios que se sabía que no pasaron por los controles ni hacia Huánuco, ni a La Oroya. Entonces, la otra salida tenía que ser la de acá de canta, porque no hay controles ahí. Y efectivamente, parece que en el caso anterior, el taxista ha querido desviar un poco a los delincuentes. Y ha generado, pues, que ahí se molestaron y le metieron el balazo. Ese es uno. Y lo segundo, comunicaron a la otra banda, que ya estaba en la ruta canta. Y ahí, que dijeron, aparentemente, oye, nos están desviando, así que actúen. Más o menos, esa es un poco la hipótesis con la que está trabajando la policía. A estas horas del mediodía, a este momento, ya se ha generado el levantamiento del cadáver. ¿Qué información se tiene con la policía de Lima? No, eso todavía no nos han confirmado, porque ese es un trabajo que se está haciendo a nivel de fiscalía. Ya hemos dejado acá en la dirincuí nuevamente a la fiscal de turno, quien está viendo el caso, la autora Rocío. Y ella es la que está en coordinación permanentemente con la fiscalía de Lima. ¿Qué tanto ayuda la movilización que se ha desarrollado el día de hoy con dirigentes vecinales, población, transportistas y autoridades? Bastante, porque permite que todos asumamos conciencia, lamentablemente, de que la seguridad ciudadana, acá en Pasco, está ya cada vez en peores situaciones. ¿Presidente Soazo, que podemos nosotros tomar en cuenta, o en el caso de ustedes, presupuesto para mayor seguridad? Eso quisiéramos realmente nosotros. No obstante, que esto es un caso un poco local, municipal, sin embargo, el gobierno regional tiene que articular también estas acciones. Ya les comenté que la vez pasada tuvimos una reunión con el ministro saliente de Defensa, entonces se le dijo, tenemos 11 proyectos aquí en su despacho, y de los 11 proyectos, en algunos casos son, por ejemplo, reforzar las comisarías, equiparlos con camionetas, motocicletas, cámaras, etc. Y los otros proyectos son este para videocámaras de seguridad. Entonces, bueno, pues esperamos que ahora el nuevo ministro retome eso que hemos exigido que quede en la cartera de transferencia de gestión. A ver, vamos ahora a retomar el caso. El gobernador en estos momentos está en Lima, en el Ministerio de Economía, tiene conocimiento de esta situación, por eso que ha dispuesto que se ayude a los dolientes con dos camionetas. Y de tal manera que seguro que va a tratar de conseguir una cita con el ministro para hacerle saber este asunto.